He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una poluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de investigar amistades Para el corazón de las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Mi 45 con demorativa Pa' cada cinto Cinco cargadores equipados pa'l peligro Las cachas son blancas Supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protegen a la muerte Y porto un sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa pa' cada cinto Camisa pajada Acá en Cadalajara, si no hay Culiacán, si no lo guardadito Hacemos gente nueva, pistoleros del chapito Gobierno mexicano y mató a mi hermano en el 2005 A un fantasma porque sigue vivo Y tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Y ya sigo firme con mi baño al redito Y ya me despido de toda mi gente y al rato los miro El tiro arriba, portal y cuatro cinco Ahí nomás señores, pa' que vayan y digan Ay, ay, ay Completamente en vivo Desde la tierra que lo dio nacer San Pedro, Coahuila, señores, órale Hoy temprano amaneciéndome al beber En la labor donde me cree Rancheradas y caminos pa' pasear Soy de sombrero, cual debe ser Digo voy con mis metas Digo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar Y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural Portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados El nivel que está grabado También aquella casa donde el amor me manda como resultado Al chicas aunque lleno de sudor Soy buen callo pa' la pizca de algodón Con caballo y chaparreras al estilo rancherón Por el camino se vereda siempre Los frijoles y tortillas de mi amán Lo mejor que ha probado mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar Mis respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo Y de eso me siento orgulloso Porque forjo hombre de ley Aunque de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad Y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar El ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza Y el micro con buen corrido Mi pistola bien fajada Y a la orden así es como me despedo Al chicas aunque lleno de sudor Soy buen callo pa' la pizca de algodón Con caballo y chaparreras al estilo rancherón Por el camino se vereda siempre Muchas gracias Gracias mis amigos a la gente que se va conectando Queremos ser bastante por ahí en el canal de YouTube Completamente en vivo Así que la gente que nos sigue viendo por ahí en su casita La gente que está disfrutando de esta noche Esta historia norteña rápidamente vamos a avanzar Igual que nos pidan rolas parientes por ahí La raza que está conectada Tenemos gente por ahí en las redes sociales Que nos hagan saber las canciones que están pidiendo Los saludos y con todo gusto Para complacerlos y para servirles A la familia, a los carrales presentes Gracias por tanto apoyo, por tanto cariño Muchas gracias de corazón Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Y ya saben como está la cosa Puros carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero es pero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido identifíquense señores Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otro amor no la encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar La edición especial Voy a presentar un hombre, buen amigo que responde Es directo a la respuesta, sin embargo es bromista, pero siempre es inofensa Voy a revelar su nombre, Jaime Leiva a la orde Es su dicho al presentarse, es un hombre agradable, muy risueño el personaje Chaparrito de estatura, muy firme en su postura Elegante y a la moda ranchero y con corbatas y porta su figura Un golpe jamás se olvida, es la que dañó su vida Era Jaimito su hijo, le arrebataron la vida en la colonia Las Quintas Calibre 45, tiro arriba y en el cinto Con orgullo presume la consentida, el arma que portaba a su hijo Siempre recuerda al compadre, un hombre que era de arranque Era el güero colorado, un descendiente que portaba a la familia Casares Un saludo pa'l compadre, el peluano, el mister Radry También para su compa, aquel de a caballo de un rancho en Badiraguato Desvela de amanecida, con lavada y cervecita Jalaremos la gran banda y el fantasma en la sierra, si es como se retira ¡Ay no más viejo! Muy temprano se oye cantar, un gallo en el corral Una vaca pinta lechera, se oye bramar Un caballo a la sana y sucia, le cuelga el borral Un machete afilado, desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay rechos pulidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez, más dueño ranchero de más Bartoleña para el comal, solamente pa' cenar Un aduevo estrellado y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X del lado, me acompaña a cercar Arriba las cañas, Durango Primo, pa' que vayan y digan Entre quince, el ritmo de guerra, listo pa' roncar Tengo sangre de ranchero, bravo heredado de mi papá Mi familia tendrá mi blindaje, no la tentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Pero después de aquel asunto, el río me fue a bañar Demontado, hombre de rancho, mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arriba es duño, tombo montaña, si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez, más dueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Porque hasta después, porque cuando estuve no dijeron nada De lo que se ve, porque no escribieron todo lo que ahora no puedo leer Porque no dijeron cuánto me querían, pregunto por qué Porque hasta después, me tuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesité Me vieron pa' abajo y siempre como pude yo me levanté No hubo mil amigos ni fotografías que no publicaron Hasta que falte Yo no entiendo por qué Hasta que te vas, te dicen querer con amor sincero Hablan bien de ti, que por qué pasó si tú eras tan bueno Cuando no está aquí, ni los buenos días muchos recibieron Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas, salen mil palabras que nunca salieron Abundan moños negros y fotografías, todos van diciendo Cuando te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo Hoy vives y nadie te da un abrazo Y si mañana mueres, nadie quiere soltar Porque hasta después, me tuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesité Me vieron pa' abajo y siempre como pude yo me levanté No hubo mil amigos ni fotografías que no publicaron Hasta que falte Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas, te dicen querer con amor sincero Hablan bien de ti, que por qué pasó si tú eras tan bueno Cuando no está aquí, ni los buenos días muchos recibieron Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas, salen mil palabras que nunca salieron Abundan moños negros y fotografías, todos van diciendo Cuando te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo Saludazo a los compas, grabamos a traer la impura final de viejo Todo empezó en un cuarto de rancho Soy el sexto de los siete hermanos Cuando mi madre me trajo al mundo Y me dijo tú ya estás a salvo No crecí entre lujo y riquezas Pero mi familia, como me apoyaron La humildad se lleva en la sangre y no en la cartera Que les quede claro Qué bonitos recuerdos aquellos Cuando estábamos allá en la puma Trabajando de día y de noche Nada más pa' sacar pa' la tortilla No me afrento de nada, mi vida Porque hasta ahorita todo me ha servido Ya llegamos y ya nos quedamos Vamos pa' delante hermanos y primos Poco a poco se llega muy lejos Y vosotros venimos de cero Y empezamos vendiendo asaderas Tan solo pa' pagarme esta escuela No fue ella la que nos ayudó A dejar atrás aquella pobreza Esta vida tan sola es un rato Y hay que vivirla lo más que se pueda ¡Vámonos! ¡Arriba la puma va a diraguato! ¡Sinaloa, mi compa! Un saludazo pa' mi compa Master Estamos al tiro viejo, ¿sí o no? Los golpes que te pegan la vida Son muy fuertes y no los olvidas Hermano, tú aquí sigues presente Eres alguien aunque estés ausente No te olvido porque aquí tú eres Aquel que supo guiar la familia Ni tampoco a mi chubascón Por haberme enseñado Luchar por la vida No lo niego, me gustan los juegos Es algo que yo disfruto mucho Me gusta ver correr los caballos Y cuando se degollan los gallos No me importa si pierdo, si gano Que al final de todo Nada nos llevamos Me despido, también me retiro Después de contarles la vida De rancho ¡Ay no más viejo! Continuamos con un correazo Que se llama Vengo a aclarar Márquenle como me leció Antes de comenzar Voy a barajar Mi vida como cartas Pa' poder ganar Dos, uno, jugaré Es mi proceder Tal vez gano el volado Y mi suerte cambiaré Antes de leer Pienso apostar Todo lo que tengo Hasta mi alma a proletear Bueno o malo Estoy pa' lo quedar Desde niño aprendí A bajar pa' gastar El oficio no importa Solo la humildad Al toro le brinqué Y aún sigo de pie Navego el volante Que cargo lo diré Solo el pangarrón Publica de qué Sencillo y reservado Así me mantendré Todo esta escuela Buen estilo estudié Solo el personal No hay que hablar de más Porque el presumido Muy mal le va Watch a tus amigos ¿Cuál es dolor real? Me fijo en detalles ¿Y cuál va a traicionar? Tengo dos calles Son mi ojos de atrás Mi primo travieso Y el slick sin dudar No somos cholos Son claves no más ¡Ságuro viejo! ¡Contorejón! ¡Arriba yo viejo! ¡Ay no más! Amistades de más Y con mi prioridad Mi madre que no falte Jamás suborrajar Hermanos queridos Al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio Y en el cielo está Como nos pesa Toda tu tragedia Mil veces recuerdo Falta tu presencia Arrieros somos Brindo por tu ausencia Ya se apagó la lumbre Y quedó el pizón Soy el Freddy Para muchos Has mudado el orejón Me voy a retirar Para la carreta agarrar Me voy para la Angelina Cinco, seis, dos, en radar Un fuerte abrazo Para mi familia Y grandes amigos Y los de allá arriba Vengo a aclarar Algo de mi vida Te vas a arrepentir Cuando me veas con otra Al vernos de la mano Y al besar su boca Te vas a arrepentir Y te lo digo en serio Por haber despreciado Este humilde ranchero Te vas a arrepentir Cuando me veas con otra Al vernos de la mano Y al besar su boca Te vas a arrepentir Y te lo digo en serio Por haber despreciado Este humilde ranchero A veces de guarache Botas y sombrero Nunca el valor de un hombre Lo hace su dinero Aunque no tengo nada Yo te daba todo Pero tú no quisiste Llenarte de lodo Te fuiste por los lujos Y te saldrá caro Cambiaste mi caballo Por carros del año Afortunadamente Y yo soy buen ranchero Pero estará cabrón Para que tú te encuentres A un amor sincero Te di lo que yo pude Y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más Todo era tuyo Disfruta mientras puedas Porque el carme existe Te miraré llorando Y estará sufriendo Así como yo lo hice A veces de guarache Botas y sombrero Nunca el valor de un hombre Nunca el valor de un hombre Lo hace su dinero Aunque no tengo nada Yo te daba todo Pero tú no quisiste Llenarte de lodo Te fuiste por los lujos Y te saldrá caro Cambiaste mi caballo Por carros del año Afortunadamente Y yo soy buen ranchero Pero estará cabrón Con lo que me sigue Comparto de dos carnales Morrido Bravo El chiquedazo viejo El primo José Jano mi honro Con bacala Este chico fue que la tenia ven Que en la muda volta a volta recorre Y golpeado al hablar seré al escuchar Somos de barba cerrada pa' empezar Siempre al lado de él mucho camino Con Arturo con mi tío me inicié En las buenas y en las malas Es un águila el que vuela junto a él Yo sé respetar, sé cómo tratar Los valores mi familia me inculcó Y no soy de pelear Y no me sé rajar Traigo herencia de la palma Soy Beltrán De los corridos bravos, de los corridos con la historia De los canales son la... ¡Eprende! Suena la Cuba Pancho Y con Fabuero Sigo en la función Aquí no hay relo Trabajamos Somos de la letra B Tito mi carnal Que no me ha de dejar Y en las solas oficinas Instale Abrieron la brecha La cosa es Tienes Un tatuaje Reafirmando De dónde soy Cómo he de extrañado Que está en el penal Primo pronto Volvemos A circular Todavía le queda Mucha cuerda Al tron A la orden El niñón Mario Beltrán Y leña de Duentrón Manzotá Tiempo Tiempo Están las baterías Soy Beltrán De los corridos para ustedes De la grabación de dos carnales Y se la entregamos Se llama Se llama el mismo De San Pedro Coahuila Pero angeleto la navego No me gusta hablar de más Y si me miran sereno Es escuela De mi apá Ser sencillo Esa es la clave Y me lo enseño Mi amor Que no me olvido De dónde vengo Y seguido Voy a mi rancho Allá Tuvimos de niño En las cañas Pa' ser exactos En la casa De Doña Nona En la Sierra De Durango De Durango En la tristeza No se olvidan Son parte de la jugada Aventuras incluidas Pero ya agarramos Mi carnal Mi carnal Cuenta conmigo Su palabra Es mi palabra El de la perla tapatía Me vienen buenos recuerdos Y si dio vuelta En la moneda Pero todavía me acuerdo Que mucho la batallamos Pa' poder ganarme un peso Una super del once Donde quiera me acompaña Y por el humo culiana En Los Angeles Son mi casa Pero mi mayor de enero De esos sí son las muchachas Aquí nos estamos viendo Y pa' mi gente va un abrazo Mikey y Luis son mi familia Bien firmeza Los chingazos Un saludo para el equipo Que sigue bien activado Seguimos adelante mis amigos Quieren el envidioso Quieren el borracho Quieren el home run Se llama mi profesión A esta historia Le ponemos el toque musical norteño Hoy que la cantamos en vivo para ti Pues se empezó todo Comenzamos en los barrios Desde abajo y batallando Varias cuadras caminando Cargando el acordeo Pero lo interesante Pero lo interesante Mi carnalillo pa' delante Siempre tirándole a lo grande Con el talento a lo que mande Mi señor Pero nunca nos aguitamos en el centro La rifamos trabajando en el salón Con puro logo de la vieja escuela Aprendiendo maños pa' seguir en la labor Después nos fuimos en un viaje Donde perdimos el tiempo Pero de algo nos sirvió Los dos carnales de la Sani Representando San Pedro Cumplo el sueño que tú eres de morro Ay, ay, ay Y así fue Así nació la historia La historia que tú conoces La historia se llama Los dos carnales De arriba San Pedro Coahuila, señores Sí, señor Hay que pensar en grande En las buenas y en las malas Y aunque el rifle traiga balas Acepta oportunidades Y mi señor Ahora ya todos son amigos Solamente se los digo No me olvido de dónde soy Pero hay quienes no me quisieron Ni la vuelta me sacaron Hoy se me arriba el sol Las atenciones en la vida Son parejas Ricos, pobres Son las reglas del señor Los dos carnales de la Sani Representando San Pedro Cumplo el sueño Que tú eres de morro Se llama mi profesión La historia Hecha música Así nomás Poco a poquito continuamos En esta noche En esta aventura musical Te invitamos a que sigas conectado Que seas parte Porque apenas vamos comenzando Y vienen grandes y grandes temas Traigo huevos Y son más que los que trae una cartera Pa' pegarnos en la madre Pa' pegarnos en la madre donde quiera Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-me Un aparato que trae cada camioneta Un M4 con tubo no se despega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy bélico Que por qué navego Tantas camionetas Yo le respondo Con una mirada seria Aquí la cosa es nada más Con quien la deba Seguimos en fuerte señores Y arriba toda la chavalada 140 Son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse trucha Solo os carga la carreta Doble rodado Que va enfrente con un tostone empotrado Vidrios duros pa' meterse a los chingazos Y aquel que corra de lejos Lo tostone amo Mi gran respeto Este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruedo Bueno mi raza Continuamos con un corridazo exclusivo Que se llama el corrido del nano Hay pa' que lo escuchen Y dice Márquale mi compa Algo nuevecito Recién salieron los árboles Hey Prano se oye cantar Un gallo en el corral Vaca pinta lechera Se oye bramar Un caballo a la sana En su ciudad le cuelga el borral Un machete afilado Desviando veredas pa' pasar Y dejando una nueva ruta para llegar Porque hay ranchos prohibidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Emiliano Sánchez Madueño ranchero de mar Barco leña para el comal solamente pa' cenar Unos huevos estrellados y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X de lado me acompaña a cercar Vámonos Vámonos ¡Ay nomás! ¡Riva en las cañas Durango viejo! ¡Saludazos con mi compa Mar! ¡Puro a Gerardo, mi esposo viejo! Quince rifles de guerra listos pa' arrancar Traigo sangre de panchero bravo heredado de mi apar Que me parque y rebate una vida por abusar Mi familia tendrá mi blindaje, no la tentará Jamás me arrepiento ni juzguen porque harán igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Después que paso al asunto al río me fue a bañar Como todo hombre de campo mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Con mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arrescoño, tumbo, montañas y les hablan mal Mi nombre es Emiliano, el Nano no se vaya a olvidar Me despido de los que me conocen, me paso a retirar Algo improvisado viejo Mis amigos en esta noche, las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía, se llama Me Vale Madre Dime Vale Madre Que estés saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan con un buen parqueño Yo no estoy a arder Me vale Madre Las atenciones que te da en los besos Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Que a mí me vale Madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale Madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Estos son los dos carnales mi alma Y a mí me vale Madre Que te compare con una cualquiera Que te levante por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale Madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por querer y menos tuya Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale Madre Pero a mí me vale Madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en la boca Debe estar en esa linda Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta ¡Equipo armado! ¡Ánimo! ¡Equipo armado! ¡Ánimo! Si estoy aquí es porque me lo he ganado Los envidiosos me tienen sin cuidado Y yo no platico pa' que no me cede Porque la envidia tiene un sueño muy ligero Muy poderoso, caballero, el don dinero Nací en un rancho muy humilde, no lo niego Tuve carencias pero nunca supe cuáles Me curaba, me cojo tía y huevos Pa' divertirme jugaba en los maturrales Aprendí el jale nada más mirando al viejo Como Manuel de Vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus besos ¡¡Ámbulo viejo! ¡Ay no más! ¡Puro asignar con Dios y viejo! Pa' que baile y digan ¡Aquí me van a morir! Toda la gente rima guapa su molino Y no se fija quien se lleva entre las patas Solo recalco y eso no ha sido mi estilo Si doy las manos por fe nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido Y mi mano siempre está firme pa' un amigo Somos arrieros y andamos en el camino No porque traigas buenas si eres caballo A veces es el que más presume menos tiene Muchos ni saben lo que es andar batallando Nomás ven verdes y como moscas se vienen Yo sé lo suyo, no me anden haciendo panchos Grábenselo bien en la cabeza muchachos Tu usar sombrero tampoco te hace de plancho Pestejaré mi cumpleaños Traigan grupos y cantante Quiero que toque el cachorro Ase ordeno en ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Lleva el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta Y armas, seres, edades Que Dios me lo cuide mucho Mi San Judita ya sabe Y llevo el otro pesado Con armas sofisticadas Jamers y trocas del año Por cierto, todas blindadas Del macho voy con cariño Si el tubo lanza granada Me cumplan muchos parientes Me gusta su amistad franca Y yo le daré un territorio También unas botas blancas Del chapito que es su amigo Y nadie brincará a las trancas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Te saca mucho de apuros Y si un pesado es muy bravo Cuatro somalias seguro Por Dios Qué bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Para hablar de navidades Hay de desobren tristeza En el árbol de mi casa Hoy poco mire sorpresas Y no me avergüenza Y ni culpo a Dios De aquella pobreza Tuvimos muchas carencias Y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa Mi apa buscándole al jale Y mi ama comentaba Tal vez llegue santa Por la madrugada Y cada diciembre tocaba Quedarme esperando un regalo Tristes navidades Tristes navidades Jugando con tierra Junto a mis hermanos La troquita vieja Una muñequita Un balón desgajado Mi padre sonriendo Pero lo noté Que había estado llorando Tristes navidades Y cada vez pasamos de niños Hoy la recordamos El frío era parte del puente Que se llegaba temprano El árbol es de mezquita Y nada más lo encalamos Decían mis hermanos Así fue la infancia Triste la pasamos Jugueteando con mi hermano Ay suerte pa'l otro año Desempolva la pelota Y échale tierra ese carro Con el que jugamos Aunque calo el hambre Nunca nos rajamos Y cada diciembre Vienen los recuerdos De nuevo a mi mente Pero así es la vida Y a algunos nos toca Tener que ser fuertes Les canto el corrido Para que se acuerden Y tengan presente Que aunque ahora no hay mucho Pero con un trago Junta a la familia Diciembre es diciembre En los corridos con historia En los corridos bravos señores Sergio Vega Los cadetes Y cachorros a capela Se escuchaba Se andaba contento Arturo El día que sea Fue en Navaja México En Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca Su ayudante era el barba Cierre puerto Valles o ciudades Trabajaba Como el señor de los mares Fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua Por la tierra Por el aire Coronaba Desde abajo Traía un polvo colombiano Fue de kilo Fue de kilo a toneladas Y bondadoso Y si por alguien Daba todo Su familia Por su sangre Puso el pecho Y no le importa Dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles Un poco más Del hombre Él fue Arturo En aviones boludos Carros de lujo Y caravanas El menor de los hermanos Ya lo esperaba Allá en La Palma Pistas, ranchos Calles de terracería Recorría Este sí sabía Para que era el dinero Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel Joan Sebastián En su sala De etiqueta Era el traje Y un calzado Marca Mauri El pisaba Extranjeras Damas De televisoras Y modelos De revista Los artistas Y los grandes personajes Pa' saludarlo Hacia fila Y bondadoso Y si por alguien Daba todo Su familia Por su sangre Puso el pecho Y no le importa Dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles Un poco más Del hombre El fortuno Muchas gracias Mis amigos De los corridos Con la historia Por ustedes Con todo gusto Para todos los clubes De fans Que están conectados En las redes sociales Muchas gracias Compadre Manol Así es Compadre Por ahí avanzamos Con más temas Hoy Hoy en vivo Los dos carnales Desde San Pedro La Colón Escobila Viejo Orgullosamente Ok Pocas amistades A la más sincera La llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen Solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren no lo tenga Y eso es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra Vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien De sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y a foto no A rama Puro dos hernales señores Y a final de mi Voy para adelante Y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo No mal está claro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Mantenemos con un corregazo Que se llama en el camino ¡Márquenle como a Valencia! En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conmoció Cuando niños por jodido Me negaron ¡Oh, por favor! Ahora me solicitan Como invitado Yo no Una cosa Ser buena Suyo Ser un pendejo Por eso Es corta la lista A cual yo navego En las falsas Amistades Como rayo Yo me alejo No me gustan Falsidades Yo camino Y no es lo parejo Los amigos Que yo tengo Desde siempre Los conservo Son los reales Del consejo Déjales comprobo Cuando no oscurábamos Yo fueron pocos Los congosto Los que siempre Me apoyaron Y me secaron Y apuró Y puro Al final Me envió su viejo Pa' que vaya Y me secaron ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados Solo fue echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado De la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que canté Y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Pa' su mejor proceder A como pudo lo hice Y mire como labré Pero ya cambié la cosa Miren lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Otra de las románticas para ustedes Muchas gracias A todos y cada uno de ustedes Amigos conectados en redes sociales Por ser parte De esta carrera musical llamada Los dos carnales Simple y sencillamente para ustedes Gracias Dale pa' delante Si crees que ya no estás enamorada Si el brillo de tus ojos se ha opacado Si por otra me has cambiado O si la vas a aplicar Dale pa' delante Si crees que encontrarás algo más perro En las puertas de mi corazón te cierro Mis te amo, mis te quiero Los tengo que cancelar Y quiero vete y que sea de una vez No la hago de la vez No la hago de pedo No la hago de pedo Tú vete sin miedo Y no piense regresar Porque es cuando ahí me la cobraré No tendré piedad Sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón a no dar marcha atrás Te emborracharás Si querrás besar al primero que se atravesará Tranquilo estaré cuando sepa que Por querer dejarme ahora sufres más Ay, no más Ay, ay, ay De San Pedro Coahuila En vivo desde la casona para el mundo Bajo el sello de Afinarte Music Es la historia de las voces nuevas del corrido De los solo dos ganadores Sí, señor Déjame vete y llame No la hago de pedo Tú vete sin miedo Que no piense regresar Porque es cuando ahí me la cobraré No tendré piedad Sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón a no dar marcha atrás Te emborracharás Si querrás besar al primero que se atravesará Tranquilo estaré cuando sepa que Por querer dejarme ahora sufres más Ay, no más Y ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de tu amor me llegará Tal vez evoques el calor de tus caricias Y con mi copa al terminar me olvidarás Si con los meses y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de rey Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresarás Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu cariño Serán mil brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Él le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mil brazos que por ti esperando están Oh, perdón, Pepe Ahí te va ¡Se soft no se aplica! Y si es el destino no se haudatito Y yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor más de vez que de lo que pensé He dejado mi fuerte el triabierto y el trasteto sin avisar Que no te apartes de mí, oh no, oh no Y yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendé que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo y nosotros no existe por todo lo que veo en ti Que no te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Que resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no saben nada ni han sabido hacerte feliz Y no te apartes de mí, oh no, oh no Y no pensé que sea increíble y no sé Y me enseñará un mundo En las cosas bonitas tan simples que siempre me dicen Por la falta de mí, oh no, oh no, oh no, oh no Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti Y no te apartes de mí, oh no, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y no te apartes de mí, oh no, oh no, oh no, oh no Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que quieras adenar y me han sabido hacerte feliz Y no te apartes de mí, oh no, oh no Para ustedes mis amigos Se llama López Arroyo Gracias López Arroyo Ahí le va un corridazo improvisado para toda mi gente de Guerrero Hay pa' toro, el corridazo de Calentano ¡Vámonos viejos!